Bien, aquí les presento el capítulo número 2 de Eres mi esperanza en la realidad. Yo soy Carlos DiPaulo. Me senté frente a la mesa y comencé a revisar el pendiente de oro que estaba en el sobre y entonces me percaté de que había una pequeña abertura en la mitad. Lo giré y se abrió, de adentro salió una especie de chip, algo muy pequeño junto con una batería. Esto, esto no era normal. Me pregunté para qué serviría el chip. ¿Sería alguna especie de transmisor o algún localizador? Quizá. Hay gente muy estrafalaria. Estaba analizando lo que había encontrado cuando de repente tocaron a la puerta. Unos toquidos fuertes y secos. ¿Quién es? Pregunté algo molesto. Abre la puerta, respondió una voz. Es la policía. Intrigado, me asomé por la ventanilla y efectivamente había dos hombres uniformados y atrás de ellos venían otros dos tipos mal encachados. Y uno de ellos era el que me había encontrado en la acera cuando la chica había partido. ¿Qué es lo que desean? Pregunté. Abre la puerta. Queremos hacerte unas preguntas. ¿Sobre de qué se trata esto? Solo abre la puerta, dijo uno de los hombres que venía con los uniformados. Procedí a abrir la puerta y me dijeron que sí podían pasar. No tuve tiempo de asentir cuando ya estaban los cuatro hombres buscando no sé qué en mi hogar. Mire, dijo uno de ellos. Es uno de los pendientes de oro. ¿Qué sabes de la chica? ¿Cuál chica? Pregunté haciéndome lo exiso. No finjas demencia, respondió malhumorado, el que seguramente era el jefe. La chica de la gabardina roja. Esa que me dijiste que no habías visto. ¡Ah! La conozco de muy poco. Me la presentó una amiga hace apenas unos días. Mire jefe, este tipo encontró el chip. Interrumpió el otro hombre. Estás en serios problemas, amigo. Oficiales, pónganle las esposas y súbanlo al carro. Nos los vamos a llevar para interrogarlo. ¿Pero por qué? ¿Qué hice? Agregué. No respondieron nada. Solamente me pusieron las esposas y procedieron a registrarme los bolsillos donde encontraron el segundo pendiente. Con que no sabes nada, ¿eh? Ya, súbanlo al carro, muchachos, y vámonos. Ya en la comisaría me encerraron en un cuarto pequeño. Con dos sillas y un escritorio en medio. Entonces entraron las personas que venían de civiles. Y el que era el jefe se sentó y me dijo. ¡Háblanos de la chica! La verdad es que no tengo ni idea de qué quieren de mí. La chica de la gabardina roja. ¿Dónde la conociste? Me la presentó una amiga en una fiesta, respondí. Hasta donde yo sé, no es un delito conocer gente. De ninguna manera es un delito. Pero resulta que a esta chica la estamos buscando. ¿Cómo crees que te encontramos? Pues no sé. La verdad no lo sé. El chip que encontraste en ese pendiente de oro es un rastreador. Uno de nuestros hombres logró cambiarlos hoy por la tarde. Y el que tenías en tu bolsillo es una micro grabadora y el laboratorio acaba de hacer un análisis. Y sabemos que conversaste con ella. Sin embargo, no toda la grabación sería limpia. Por eso es que te trajimos aquí. Y ahora dinos. ¿De qué hablaron? No hablamos de nada en particular. Ella me pidió mi teléfono para pedir un auto de alquiler. Eso es todo. ¿Y cómo te hiciste de los pendientes de oro? Me preguntó el interrogador. Uno de ellos, el que estaba en la mesita de en mi sala, seguramente se le cayó porque lo encontré en el suelo junto a la banqueta. Y el otro, el chofer del auto me llamó porque la chica había olvidado un sobre color manila. Y ese pendiente estaba adentro junto con una tarjeta de un hotel. El Parisien. Ese hotel de lujo que está en el centro. Yo estaba verdaderamente molesto. ¿Y cuál fue el domicilio a donde se dirigió la chica? No lo sé. Solo puso un cruce de calles en la aplicación y el chofer cuando me habló me dijo que se había bajado antes. ¿Qué fue lo que hizo que tanto les preocupa? Eso no es de tu incumbencia. En eso entró otro hombre con mi celular en la mano. Le dijo algo al oído a mi interrogador. Ya te puedes ir, agregó. Tu historia sí checa. Pero si la vuelves a ver, tienes que llamarme. Y me dio su tarjeta. Y ya lo saben, continuará la próxima semana. Letras y voz, Carlos Di Paulo, Sosaya. Encuéntrame en www.carlosdipaulo.com Donde estará toda la historia al finalizar. Pasen Un excelente día. Subtitulado por Jnkoil 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 Gracias.